Es evidente que el fútbol argentino en cuestión de selecciones y futbolistas tienen poco margen de mejora. Son mejores en este caso que los mexicanos, sin embargo queda la duda si la liga argentina como tal si es mejor que la criticada liga mexicana. Y es por eso que en este video hablaremos de las diferencias y por supuesto, cuál es la mejor. Nuestra liga MX utiliza un formato peculiar. En él se juegan dos torneos cortos con un total de 18 equipos, con liguillas al final que brindan finales emocionantes. Pero sobre todo da lugar a la paridad, ya que este formato y este nivel de juego evita que los equipos repitan campeonatos, cosa que a la vez es criticada porque como tal no se premia al que mejor hace las cosas como si se hace en un torneo largo. Y además acá no tenemos descenso ni ascenso. Tampoco hay copas nacionales y solamente se juega la Conca Champions y un torneo inventado que es la Leagues Cup. Eso resume lo que es la liga mexicana, mientras que de lado argentino han hecho experimentos pero básicamente se trata de un todos contra todos de formato largo que a día de hoy, repito, a día de hoy sigue teniendo ascenso y descenso. De hecho son dos descensos que son uno por tabla de cocientes por promedio y otro por terminar último de la liga. Como digo, eso está por cambiar según algunas fuentes. Actualmente son 28 equipos los que juegan y si manejan otros formatos como la Copa Argentina. También la Copa de la Liga, que se hace en dos zonas y después una eliminatoria. Y por supuesto, Libertadores y Sudamericana. Ya desde aquí estamos viendo diferencias considerables a favor de los argentinos. No por nada, alguna vez llegó a ser la tercer mejor liga del mundo, denominada así por la IFFHS. Sin duda que por acá hay mucho que aprenderles y parte de esto aporta a que sean mejores en general. Así que, Liga Argentina 1, Liga Mexicana 0. En la Liga de Argentina parece que existe una menor brecha en lo que es la competitividad, ya que los clubes en apariencia no gastan mucho en mercados de fichajes y las diferencias de presupuesto no son tan grandes. Cosa que sí pasa en México. Los equipos gastan muy diferente. Hay un grupito de hecho que son muy ricos mientras que los otros solamente sobreviven. Pero aún así, es en Argentina donde más repiten los mismos de siempre que son Boca y River. Mientras que en México, a pesar de que se gasta mucho y se invierte, es raro que los equipos repitan. No por nada, tanto Boca como River tienen más de 35 campeonatos de liga. Mientras que en México, el que más tiene son 15 y eso que hay dos torneos al año. Es por eso que aquí, indudablemente, es un empate. Ya que en ambas ligas existe un desfase económico y diferencia entre clubes, pero a la vez ambas son parejas en un sentido. Lo cual es un fenómeno cuando menos curioso. Está más que claro que en México se paga mejor. Aunque no necesariamente eso trae a los mejores futbolistas a la liga. Es decir, una lógica que se debería de aplicar es esa. Pero lamentablemente no es así. Por el contrario, llegan hasta peores. Sea como sea, eso no quita que gracias a todo esto haya mejores pagos, el cual es un caso totalmente inverso en Argentina que es una liga conocida por pagar poco. Pero que eso ayuda a que el modelo de negocio sea la venta de las piernas. Y creo que por eso también nos ganan, ya que si no eres un país con una liga considerada como las mejores del mundo, tu enfoque tendría que ser el de vender talento. Y en México sí hay, pero lo que pasa es que ganan tanto que ya no es prioridad largarse a otros lugares. Es por eso que buscan rendir para quedarse aquí y volverse millonarios. Mientras que en Sudamérica la ventana de salida es esa, jugar como crack para vivir como crack, pero en otro país. Y aunque no sea por las razones correctas, aquí México gana por goleada. El fútbol argentino tiene una pasión cultural muy arraigada, con hinchadas que siguen a sus clubes con fervor, incluso en los momentos más difíciles. Los clásicos, los derbys son muy intensos y el ambiente en los estadios suele ser electrizante. Tampoco en todos los partidos, pero creo que en la mayoría sí ocurre. Y acá, con nosotros, la cultura es fuerte, pero a la vez somos más críticos y pensantes. Vaya, exigimos más, y muchas veces actuamos según cómo vaya el equipo, ya sea abandonándolos en el estadio o de otras maneras. Así que tristemente, la liga argentina es otra vez más futbolera que la mexicana. Poco hace falta decir en este punto. En términos de cosas internacionales, pues no hay color. Ellos están en libertadores y pueden hacer muchísimo. Nosotros, acá en la Conca Champions, pues la verdad es que es poco y nada. Otra cosa es que si compitiéramos se vería otra cara, pero como eso no va a pasar, pues es claro que la liga argentina, con todas sus deficiencias, sigue siendo relevante en el ámbito internacional. Acá en México realmente no interesa, pero si lo hiciera, dudo que algún día se llegara a ser como ellos en ese ámbito. Y esa es una triste realidad. En resumen, la liga argentina se caracteriza por la paridad y la promoción del talento joven, mientras que la liga mexicana destaca por la inversión económica y la atracción de futbolistas de algo de nombre. Aunque eso sí, ambas parecen manejar una disparidad más marcada entre los equipos pobres y los equipos ricos. O también otra forma de verlo, entre los ganadores y los que nunca van a ganar nada. Pero pues, hasta aquí la dejamos señores, coméntame qué opinas de todo esto. ¿Tú crees de verdad que la liga argentina es mejor que la mexicana? ¿O tal vez la liga mexicana es mejor que la argentina? Coméntalo y muchas gracias por verlo. Te veo en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!